Si se parara el tiempo para darte un beso No solo eso te haría, yo haría más que eso Déjate llevar, aunque estemos juntos hay un lugar Y de aquí está lejos, no tienes que temer Mirando tus ojos yo te abrazaré Te daría todo así te vayas después Y así no me creas y al amor le temas No querrás soltarme y te sorprenderé Te sorprenderé, ay, ay, ay Te sorprenderé, ay, ay, ay Te sorprenderé fantástico, besarte es algo magnífico No sé por qué suelo ser tan drástico cuando quiero llevarte conmigo Y si tú de verdad quieres que yo te dé cariño de verdad se sentiría bien Mirando tus ojos yo te abrazaré Te daría todo así te vayas después Y así no me creas y al amor le temas No querrás soltarme y te sorprenderé So baby let me step on closer Let me prove to your body that I'm the one for ya Let me make sure that I'm the one that step up for ya You want my satisfaction yet I wanna die Y si tú de verdad quieres que yo te dé cariño de verdad se sentiría bien